2 3 3 4 4 5 6 ¡Banana! ¡Pusiga, pusiga! ¡Banana! 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 ¡Aid bueno! ¡Banana! ¡Aid bueno!� ¡Banana! ¡Ay una corda! De acuerdo En familia. ¡Banana! ¿Cómo te lo dijiste? ¡Banana! ¡Banana, Mataran! ¡Aid bueno! ¡Banana! 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 esto fue especial para el dedo milutino, ¿no? ¡Eso es para el dedo milutino! ¡Eso es para el dedo! ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos ahora puse otro. ¡Eso es para el dedo milutino! ¡Eso es para el dedo milutino! ¡ lanza! ¡Léólo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!